Los que venían a ver la casona embrujada ya no va a estar. La edificación que despertó la curiosidad de muchas personas en redes sociales pasó de ser un atractivo turístico a escombros. La demolición inició el miércoles 24 de agosto y pese a que derribar la casa solo tardó tres horas, se estima que los trabajos terminen en cuatro días más por la excavación de cimientos. Según testimonios de los lugareños, a lo largo de los años la llamada casa abandonada de la playa La Puntilla funcionó como hotel y después como iglesia, pero el aumento de la marea la fue consumiendo hasta convertirla en hogar para crustáceos. Hay que estar las máquinas ahí, están sacando eso, el hierrito, y nos han dado la oportunidad de sacarlo para sobrevivir. Hemos venido varios, pero ahorita solo llevando acá. Los trabajadores encargados de la maquinaria dicen desconocer los proyectos a futuro en la propiedad privada, pero aseguran que uno de los principales motivos para la destrucción fue el estado de la casa, que representaba un peligro para los turistas. Los clientes venían a razón de que, por el turismo de la casa, pero hoy que se fue demolida a ver qué tal se pone. Primero Dios, siempre sigan viniendo las personas a ver cómo estaba. Ya porque no está la casona, tampoco no vayan a venir, ¿verdad? Es que es cuando más tienen que venir. Otros lugareños especulan que la limpieza de la playa se debe a la construcción de condominios en un terreno cercano. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.